Horas antes del concierto de Maluma con el que cerrarán las fiestas de la ciudad de Durango por el 454 aniversario, organizadas por el ayuntamiento, comenzaron a venderse boletos en redes sociales. Lo llamativo es que eran cortesías para el evento, lo que en opinión del alcalde José Ramón Enrique Serrera se trata de una práctica común en otros países, pero en Durango es irregular. Por ello invitó a no vender las cortesías para próximos eventos. Las cortesías serán, no quiero exagerar, pero yo creo que es el 1%, de verdad que no se tiene que magnificar esto para nada, pero no es correcto, pues sí fue una cortesía. Ahora, si alguien se ganó un boleto en un concurso de redes, como los de memes, y se lo regala a su hermana o a su tío o a su amigo, pues eso es válido. Pero se están viniendo en la página de internet del mercado negro, ¿cuál sería su exhorto? Pues exhortarlos a que si son las reglas del juego, oye, en este país no se aceptan ese tipo de negociaciones. En otros países son normales, en los países más desarrollados es normal que en la entrada estén haciendo, ahora sí que la negociación. Es legal. Aquí pues no tenemos las reglas que no se permiten, entonces yo convocaría que no lo hagan. Que vienen de otros estados, de otras ciudades, ya estuvimos viendo los movimientos que hay en la ciudad, de modo que vamos a recibirlos como se merecen, para que regresen a Durango, y con este concierto de Wisin y Maluma, que el día de ayer tuve la oportunidad de platicar un poco con Wisin, y la verdad es un joven que nos va a hacer, ahora sí que un evento donde vamos a estar muy contentos. Hoy terminan los festejos del municipio por el 454 aniversario, y a mediodía de este jueves, el Edil reportó un saldo blanco de todas las actividades realizadas hasta el momento. 42 días, hoy terminamos, y más de 200 eventos que están extremadamente bien ubicados, ¿por qué? Porque tuvimos presencia de las fiestas en el medio rural, en las colonias de la periferia, eventos culturales, eventos de cine, y que tuvieron la oportunidad muchos de participar incluso en concursos, ¿para qué? Para que los eventos que fueron los mínimos, cuatro eventos, donde se hizo obviamente un cobro por el servicio o por el evento, estuvieron incluso participando en redes, para que tuvieran la oportunidad también de ganarse un pase para entrar a estos espectáculos. Con imágenes de Alejandro Silva, informo para Canal 12 Noticias, Nayeli Urbina Olagues.